En estos tiempos de incertidumbre económica, no hay que centrarse en las noticias que aparecen en las portadas, sino en las que no aparecen. Más aún cuando estas noticias son silenciadas activamente por los poderes fácticos. Ahora mismo están ocurriendo eventos que podrían ser señales anticipadas de graves problemas económicos. Uno de estos eventos son los pánicos bancarios en China. En este vídeo te vamos a contar exactamente por qué tienes que prestarle atención a este tema. Si es la primera vez que oyes hablar de los pánicos bancarios en China, probablemente sea porque así lo han querido. China no es un país conocido por su transparencia y las protestas de cualquier tipo han sido históricamente reprimidas de forma discreta. Este año ha sido especialmente brutal ya que se celebra el XX Congreso del partido y Xi Jinping no quiere que se produzcan problemas en la transición hacia su tercer mandato, algo que no tiene precedentes. No obstante, durante los últimos tres meses ha habido varios pánicos bancarios en China, pánicos bancarios en pequeños bancos rurales en los que se calcula que se han perdido depósitos por valor de 1.500 millones de dólares. Antes de analizar estos pánicos bancarios propiamente dichos, es importante comprender brevemente el panorama del sector bancario en China. Ayuda a entender exactamente cómo hemos llegado hasta aquí y por qué se encuentra en una situación tan precaria. Básicamente, en China hay miles de pequeños bancos rurales que están destinados a servir solo a la población local. Si incluimos los bancos rurales comerciales ligeramente más grandes, el número total de bancos que entran en esta categoría supera los 3.800. Tienen activos equivalentes a unos 300.000 millones de dólares, lo que supone un 12% del total de activos bancarios del país. Estructuralmente, puedes pensar en estos bancos como en las cooperativas de crédito de los Estados Unidos. Sin embargo, se supone que hay límites estrictos sobre quién puede abrir cuentas en ellos. En China no pueden expandirse fuera de su ámbito local. El papel que desempeñan estos bancos es sencillo. Apoyan a la economía local de los pequeños agricultores y las pequeñas y medianas empresas. El problema es que, obviamente, dependen mucho de la economía local. Además, si mucha gente se lleva de las zonas rurales a las ciudades, su base de clientes se reduce. Y si por algo se ha caracterizado China durante los últimos 10 años, es por el éxodo rural, ya que millones de personas se han trasladado a las ciudades. Naturalmente, esto implica que estaban perdiendo clientes y, como no podían expandirse fuera de su ámbito local, necesitaban encontrar una forma de atraer más clientes. Fue entonces cuando empezaron a centrar su atención en la captación de clientes a través de plataformas en línea, en ocasiones eran clientes que vivían fuera del ámbito local. Aunque esto era técnicamente ilegal, las normas no se cumplían. Para atraer a estos clientes y que depositaran sus fondos en estos bancos, anunciaron tipos de interés más altos con plazos flexibles, que podría salir mal. Esto hizo que muchos no residentes invirtieran su dinero en estos bancos a través de estas plataformas de préstamos en línea. Tampoco pensaban que era una inversión arriesgada. La razón es que, a diferencia de los anteriores escándalos de préstamos P2P en China, estábamos hablando de bancos. Los clientes confiaban en que su dinero estaría a su disposición gracias a los planes de seguro de depósitos del gobierno. De todos modos, como el Banco Popular de China, el PBOC, continuó con su política monetaria laxa, los tipos de interés en la economía siguieron bajando. Por ejemplo, el Banco de China, uno de los cuatro grandes bancos estatales de China, ofreció tipos de interés del 2.75% para un depósito fijo a 5 años. Por eso, cuando un banco rural ofrecía intereses de entre el 4.1 y el 4.5%, resultaba especialmente atractivo. Como resultado, cada vez más personas siguieron depositando sus fondos en estos bancos a través de las plataformas en línea. El único problema es que, para seguir generando estos rendimientos, los bancos tenían que empezar a asumir progresivamente más riesgos. ¿Te suena familiar? Como banco, esto significa que es necesario empezar a conceder préstamos a empresas y personas que no son dignas de crédito. Y en China, había muchas de estas empresas pidiendo un montón de préstamos. Algo especialmente habitual en el sector inmobiliario, tema al que volveremos en un momento. En definitiva, así era el estado de las cosas en el sector bancario rural chino. No obstante, la situación empeoró en abril de este año. Más o menos a la vez que China entraba en un amplio y brutal confinamiento, las personas que habían invertido en estos bancos rurales vieron que no tenían acceso a sus fondos. El 18 de abril, cuatro bancos rurales de la provincia de Henan, congelaron depósitos por un total de unos 10.000 millones de yuanes. En este reportaje de Reuters de aquel entonces, sus clientes dijeron que se habían estado comunicando entre sí por WeChat para saber cómo podían recuperar sus fondos. En ese momento, el South China Morning Post habló con media docena de clientes que dijeron que no habían podido retirar fondos ni en línea ni en persona. Sus depósitos totales oscilaban entre 200.000 yuanes y más de 1.5 millones de yuanes, es decir, entre 29.000 y 220.000 dólares. Según este hombre de Shanghái, citamos, mi amigo me recomendó el banco diciendo que tenía altos tipos de interés. Ahora mismo no puedo acceder a la aplicación. También había incertidumbre sobre si los depósitos en estos bancos estaban respaldados por el regulador bancario, lo que aumentó la confusión y el enfado. A medida que se difundían más y más estas historias, la gente decidió que iba a protestar ante estos bancos. Empezaron a surgir imágenes de ciudadanos ante la oficina local de la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China en la ciudad de Zhengzhou. Llevaban pancartas en las que se leía devuélveme mis ahorros y otras reivindicaciones perfectamente razonables. Por supuesto, al tratarse de China, las noticias sobre las protestas fueron fuertemente censuradas. La policía local, citamos, empujó a los manifestantes con fuerza bruta y les impidió entrar en la ciudad. Pero tal vez lo más distópico de todo es que aquellos ciudadanos que se creía que viajaban a una ciudad para protestar vieron cómo sus pases COVID verdes se tornaron misteriosamente rojos cuando llegaban a un puesto de control de la ciudad. En un país como China, tener un pase COVID rojo significa ser enviado a una instalación de cuarentena designada por el gobierno. Algunos de los manifestantes fueron enviados a estas instalaciones con guardias armados, otros fueron detenidos y luego enviados fuera de la ciudad en trenes de regreso. En cualquier caso, en el momento en que regresaron a sus provincias de origen, sus pases COVID volvieron a ponerse en verde de una forma igualmente misteriosa. Solo falta que conecten esos pases con la CBDC que están poniendo en marcha. De todos modos, esto no pareció detener las protestas que se hicieron aún más grandes. Nos gustaría saludar rápidamente a todos los nuevos espectadores de hoy. Si es la primera vez que ves CoinBureau, soy tu chica cripto y en este canal cubrimos todo lo que necesitas saber. Desde las finanzas hasta las criptomonedas, pasando por la macroeconomía mundial. No tenemos patrocinadores y no emitimos anuncios, por lo que tienes a tu alcance una experiencia de visualización lo más imparcial posible y absolutamente libre de obstáculos. Si te parece interesante, entonces te agradeceríamos mucho tu suscripción. Dale a la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando publiquemos un nuevo vídeo. Dicho esto, volvamos al vídeo. A mediados de julio, más de mil personas organizaron una protesta ante la sucursal del PIVOC en Senzu. Fue una de las mayores protestas desde el inicio de la pandemia y se puede decir que al gobierno no le gustó. Por eso enviaron a la policía y a más personal de seguridad. Muchos de ellos iban de civil y se lanzaron sobre los manifestantes. Los golpearon violentamente y se los llevaron por protestar pacíficamente contra la pérdida de acceso a sus fondos congelados. Estas escenas se difundieron en las noticias y, a pesar de los mejores intentos de censura, también se compartieron en aplicaciones de mensajería locales como WeChat. Durante los días posteriores a la protesta, el gobierno afirmó que había detenido a miembros de una banda criminal responsable de la crisis. Afirmaron que la banda se había hecho con el control de los bancos de Genan y había aprovechado sus participaciones para, citamos, manipular a los ejecutivos de los bancos. En cuanto a los fondos depositados en los bancos, el gobierno dijo que los cubriría parcialmente con un plan de compensación. El plan promete cubrir a aquellos clientes que tenían depósitos de hasta 50.000 yuanes, unos 7.500 dólares. Por supuesto, esto no ayudó a los clientes que tenían sumas mayores depositadas. Hubo vagas promesas de que podrían reclamar más tarde, pero eso no sirve de consuelo cuando los ahorros de toda una vida están inmovilizados en una institución que creías plenamente solvente. No obstante, la verdadera preocupación aquí no es lo que les ha ocurrido a estos cuatro bancos rurales, sino si el temor podría extenderse al resto. Recuerda que hay cerca de 3.800 bancos de este tipo y que poseen una cantidad gigantesca de depósitos. ¿Qué ocurre si las historias de estos clientes que perdieron los ahorros de toda su vida empiezan a difundirse? ¿Qué ocurre si otras personas empiezan a ponerse nerviosas por sus depósitos y por tanto deciden que lo mejor es retirarlos y preguntar después? La razón por la que los pánicos bancarios son tan letales es que a menudo son solo los rumores de un pánico bancario los que pueden provocarlos. La gente se precipitará al banco para retirar sus depósitos y esto hará que el banco tenga una crisis de liquidez. Si no tienen dinero en efectivo, tendrán que restringir las retiradas. Esto crea aún más pánico y así sucesivamente. Además, tampoco hay garantía de que el pánico se limite a los bancos rurales. En este clima de incertidumbre, en un país no conocido por la transparencia, el dinero en efectivo es el rey. La cuestión principal ahora es si los bancos del país siguen estando lo suficientemente bien capitalizados como para poder pagar las solicitudes de retiradas. Pues bien, no vayamos tan rápido. Verás, China está pasando por una racha económica bastante complicada en este momento y la razón no la encontrarás en los bancos rurales que prometían altos rendimientos. Uno de los mayores riesgos para la economía china son los promotores inmobiliarios excesivamente apalancados. Ya hablamos de este tema con mucho más detalle el año pasado cuando analizamos la situación de Evergrande. Encontrarás un enlace a este vídeo en la descripción. Pero desde entonces las cosas no han hecho más que empeorar. Dado que es difícil hacerse una idea de las dificultades crediticias dentro del país, resulta útil echar un vistazo al mercado de bonos en el extranjero. Como sin duda sabes, Evergrande dejó de pagar sus bonos en dólares a principios de año y parece que no hay vuelta atrás. Ya han superado los 26 mil millones en bonos impagados. El problema ha empezado a extenderse a otros promotores inmobiliarios mucho más grandes. Aquí puedes ver los precios de los bonos en dólares de algunos de los mayores promotores de China. Entre ellos se encuentran empresas como Country Garden y Banke que tienen casi el doble de ventas que Evergrande. Se están hundiendo, lo que significa que hay un renovado escepticismo sobre la posibilidad de que estos promotores puedan pagar sus deudas en el futuro. Mientras que el impago de Evergrande podría haber sido absorbido, el hundimiento de estos otros dos promotores podría provocar un cataclismo en su economía. Y aunque se trata de bonos en el extranjero, no debes olvidar que estos promotores también tienen una inmensa deuda en el país. Los titulares de esta deuda son los bancos del país que han prestado capital a los promotores. También hay un conjunto de otras empresas que poseen pagarés opacos que han sido emitidos por estos promotores. Entre ellas no solo hay bancos, también hay proveedores, contratistas y otras empresas que operan en la cadena de suministro de la construcción. Sin embargo, es aquí lo más increíble. Como este papel comercial se ha visto como un activo, también se ha utilizado como garantía y como una cuasimoneda. Los bancos concedían préstamos a las empresas que tenían este papel comercial, suponiendo que era tan bueno como el efectivo. Es decir, para un promotor inmobiliario en un país con un sector inmobiliario sólido como una roca, los bancos estaban más que dispuestos a tenerlo en su balance. El único problema es que este papel comercial no es efectivo y cuando la gente exige que le devuelvan sus depósitos, no quiere realmente que le entreguen papel comercial. Los bancos podrían encontrarse en una posición precaria en la que tienen un balance que se deteriora día a día con las demandas de sus acreedores, los clientes, para que les devuelvan sus fondos. Se trata de un problema que se extendería mucho más allá de los bancos rurales e incluiría a los grandes bancos comerciales del país. Pero si crees que ahí acaban los problemas para los bancos chinos, sentimos decirte que no es así. Están expuestos no solo a los promotores que construyeron estas viviendas, sino también a las personas que compraron las viviendas a los promotores. Dado que los inmuebles se consideran una de las mejores inversiones de los últimos años, los ciudadanos chinos los han adquirido a gran velocidad. Muchos estaban más que contentos de depositar una fianza por un apartamento que aún no existía. Tampoco tuvieron reparos en comprar estos inmuebles con deuda pidiendo una hipoteca. Pensaban que mientras los precios subieran y la demanda estuviera ahí, siempre podrían venderlos con beneficio y pagar la deuda. Los bancos tenían un pensamiento similar en cuanto al valor colateral de las viviendas y por lo tanto estaban encantados de emitir estas hipotecas. El único problema es que como estos promotores inmobiliarios han tenido problemas, se han producido retrasos importantes en algunos de estos proyectos. En algunos casos a la gente se le entregaron casas a medio construir, en otros casos no se les entregó nada en absoluto. Tampoco ayuda el hecho de que los precios de las viviendas hayan bajado en todo el país. Así que nos encontramos ante una situación en la que la gente estaba pagando una hipoteca por una vivienda a la que no tenía acceso y que además estaba bajando de valor. Para protestar por lo que muchos consideraban una injusticia, compradores de viviendas de 22 ciudades se han negado a pagar sus hipotecas. Esto está poniendo a prueba el balance de los bancos ya que no obtienen los ingresos por intereses que pueden utilizar para pagar a los ahorradores. Tampoco es que puedan hacerse con la propiedad de las casas porque, bueno, ni siquiera se han construido. En esencia se encuentran con esta terrible situación en la que los bancos están siendo presionados desde múltiples ángulos. Están expuestos a los promotores, están expuestos a los compradores de viviendas, están expuestos a todos los que han tomado papel comercial como deuda. Sin duda un panorama desolador. Tal vez por esta razón las acciones de los bancos chinos se han desplomado. El índice bancario CSI de China ha caído a su nivel más bajo en dos años por estos temores de contagio. Al menos pueden contar con un crecimiento económico sólido, ¿verdad? Pues bien, hace unas semanas China comunicó sus estimaciones avanzadas sobre el crecimiento de su PIB en el segundo trimestre, se situó en el 0.4% y fue uno de los más bajos desde el inicio de la pandemia. También estuvo muy por debajo del 4.8% registrado durante el primer trimestre e incluso por debajo de las estimaciones de la mayoría de los analistas. Por supuesto, si te crees que en una época en la que el país tenía algunos de sus confinamientos más restrictivos en sus ciudades más importantes, fue capaz de lograr algún tipo de crecimiento. Hablamos de este tema con mucho más detalle en nuestro vídeo sobre el PIB chino que hemos enlazado en la descripción. Independientemente de cuál sea la verdadera tasa de crecimiento, sigue siendo una desaceleración sin precedentes para el país. También apunta al hecho de que hay otras tensiones que van más allá del sector inmobiliario. Tensiones que podrían añadir más presión a los balances de los bancos. Esperemos que no tengan un montón de clientes ansiosos presentándose en sus sucursales exigiendo que les devuelvan el dinero de golpe. Es hora de hacer algunas reflexiones finales. Está claro que la economía china está navegando por mares turbulentos. Por otra parte, casi todas las economías lo están. La diferencia es que sabemos lo altas que son las olas. Dada la censura y la manipulación de los datos en China, es difícil saber si su economía se enfrenta a olas que podrían hundirla. Tampoco esperamos que haya ningún tipo de transparencia. De hecho, es probable que durante los próximos dos meses veamos aún más medidas represivas contra la disidencia y las protestas, mientras Xi Jinping se prepara para el vigésimo congreso del partido. No puede ser que las noticias sobre la agitación económica estropeen el desfile. Los pánicos bancarios no son más que un síntoma de un problema mayor que aqueja al país. La falta de transparencia y la erosión de la confianza en el poder. Cuanto más intenten ocultar estas historias, más empezará a preocuparse la gente por la seguridad de sus ahorros. Por supuesto, tienen motivos para preocuparse. La razón es que sus ahorros han sido prestados, rehipotecados y prestados de nuevo. Es posible que estén atados a alguna deuda de promotores o que se hayan destinado a la hipoteca de alguien. Los bancos están ahora luchando por recuperar estos fondos y sus balances se están viendo afectados en el proceso. El país sufre una ralentización del crecimiento económico y no hay garantías de que no volvamos a ver duras medidas en relación al COVID, especialmente en el periodo previo al tercer mandato de sí. Va a ser interesante ver cómo se desarrolla esta situación. O resulta una tormenta económica de proporciones titánicas o no es más que una tormenta en una taza de té. En cualquier caso, es un escenario que estamos siguiendo de cerca. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como es habitual, nos encantaría recibir algunos de tus comentarios. ¿Crees que China está al borde del hundimiento económico? ¿Cómo podría afectar esto a los países occidentales? Nos encantaría conocer tu opinión. Si no tienes ningún comentario, no pasa nada. Quizás te interese nuestra página de redes sociales. En ella compartimos contenido exclusivo que no encontrarás aquí. Estamos en Telegram, TikTok, Instagram, Twitter y publicamos una newsletter. Los enlaces los encontrarás más abajo. Si te gusta esta camiseta, puedes comprarla en nuestra tienda. Todas las ventas se destinan a ayudar a mantener el canal sin publicidad. Así que gracias de antemano por tu apoyo. El enlace también está en la descripción. Por último, si te ha resultado útil este vídeo, dale un me gusta, suscríbete al canal y haz pin a la campanita de notificación para no perderte el siguiente. Se acabó nuestro tiempo, pero nos veremos muy pronto, tan solo dentro de dos días. Chao, chao. Chao.